con el AdMob CyberDia 23, con una pedazo de suscripción de Caronte 9, con la que sí que ha sonado la vocecita, no sé por qué con el de Pit, no. Muchas gracias por esa pedazo de sub con Prime, y nada, bienvenida al canal. No sé si es la primera vez que te suscribes, que no me suena el nombre de usuario, pero un placer, bienvenido, bienvenida al canal, espero que te guste y nada, ahora sí, AdMob CyberDia 23. Vamos a seguir dándole caña. Día 23, Quercet Authentication, Relay All The Way. Pues vamos a ver qué necesitamos. Máquina y Attackbox. La Attackbox hoy va a trabajar, así que voy a cerrar todo y empezamos con la Attackbox de cero. Mientras arranca la máquina, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Tres días de Red Team para cerrar el AdMob Cyber antes del día 24. Aquí temas de autenticación, Relay, ya sale por ahí. Por aquí vemos entender la autenticación de NTLM, así que podemos empezar a intuir por dónde pueden ir los tiros. Forzar la autenticación utilizando files LNK. Link Files. ¿Vale? Introducción. Autenticación en NTLM y cómo las amenazas pueden hacer ataques de coerción. De coerción. Coerción de autenticación. Compartir es demostrar interés. Autenticación en NTLM. En la tarea del día 11 aprendimos sobre Active Directory y autenticación Kerberos. Hoy vamos a ir con autenticación NTLM. Hablamos de Samba, protocolo de bloqueo de mensajes del servidor. Samba permite a los clientes comunicarse con un servidor como archivo compartido. ¿Vale? Las típicas carpetas de red compartidas. Vale, NTLM, autenticación de Windows o autenticación de NTLM. Es un hash que vamos a ver para identificar a los usuarios y que permite la autenticación. Cuando un usuario quiere autenticarse al servidor, el servidor le responde con un desafío. Si el usuario puede cifrar el desafío usando su contraseña, no la real, sino el hash derivado de la contraseña para crear la respuesta, se da por superado el desafío. Como se conoce el hash de la contraseña, se verifica la respuesta y si es correcta, el controlador de dominio notifica que el usuario se ha autenticado correctamente. Responder, una herramienta muy interesante. Vamos a utilizar responder para interceptar estas autenticaciones, estos hashes NTLM. En una LAN real, el responder intentará envenenar cualquier solicitud de resolución de nombres local del enlace LLMNR, servicio de nombres de la NetBIOS y descubrimiento automático de proxy que se detecte. En redes Windows grandes, estos protocolos permiten realizar su propia resolución DNS local. Para profundizar en responder tenemos una ROM concreta, coerción no convencional, digo que es raro suena eso de coerción, más temas de explotación de Active Directory. Vale, tenemos ya nuestra máquina levantada, tenemos nuestra máquina levantada. Me pregunto si accederemos directamente, voy a hacerlo aquí de momento esto primero. Vale, sí, tenemos ahí ya la URL. Creamos un link. Vale, no, ah, 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 eh. Eh, no, pero ¿qué haces? Atacar IP. Atacar IP. Atacar IP. Atacar IP. Que no sé cuál es. Uuuh. Uuuh. Aquí, ifconfig. Hola. Mierda. Vale, la IP es. Esta. Voy a copiarla. Si me deja, porque no sé qué ha hecho esto. Vale, no he hecho nada. Vale, ahora sí, he creado stealthy.link. GenerationComplete.ls. ¿Por qué no estás escribiendo? Aquí tenemos nuestro ntlm. Ceft.py y dentro de stealthy debería estar el stealthy link. Vale, ahí lo tenemos. Ok, ok. One more day. Pues let's go. Vamos a ver también qué nos pregunta. MacGreedy mucho, ¿vale? MacGreedy es un poco fisgón. Agregaremos el link archivo a nuestra red compartida y esperemos que caiga nuestra trampa. O sea, vamos a ir a tope. Utiliza el editor de archivos favoritos para inspeccionar el link que hemos creado. Ahora agregaremos este archivo al recurso compartido. A un Samba, entiendo. Sí, Samba Client. Y también podemos conectarnos como muestran a continuación. Vale, el primer comando conectará, el responder. Vamos a ver las preguntas. Vale, aquí hay alguna pregunta que podemos responder ya. ¿Protocolo de Active Directory que utiliza Tickets? Esto lo hemos visto y nos lo ha recordado. Kerberos. Vale, el nombre del protocolo de autenticación del Active Directory que utiliza ntlm es net ntlm. Creo que lo ponía arriba. protocolo net ntlm. Esto es un poquito de teoría. En algunas rooms tenemos primero teoría y luego pues ya alguna flag. La herramienta que puede interceptar estos desafíos. El responder. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué se ha desconectado? Mierda. Ahora es conectada. Vale, contraseña de Macri D en la cuenta de administrador. La tendremos que capturar. El valor de la bandera que se coloca en el escritorio del administrador lo tendremos que ver. Vale, pues vamos a ver. En este caso fácil. Replicamos los comandos. Aquí no sé qué narices ha pasado con el tamaño. Vale, pero no quiero esto. Vale, voy a apagarla y la voy a encender. Porque ha hecho una cosa un poquito rara. Porque no tarda mucho. Vale, aquí básicamente lo que vamos a hacer va a ser, mira, en stealthy que es la carpeta en la que hemos creado el link. Nos conectaremos a esta IP con el usuario guest. Ponemos nuestro link que hemos creado aquí. Vale, con el ntlmcf.python que tenemos aquí. Vale, la herramienta va a servir para crear estos documentos. Vale, vamos a coaccionar al conectado. Hacemos acceso de escritura. Crearemos un archivo para obligar al usuario a autenticarse en nuestro servidor. Que cuando se vea en el explorador forzará la autenticación de manera automática. Solicita un elemento y cuando se cargue una ubicación remota. Usaremos esta herramienta para crear los documentos. Vale, como estamos usando la tagbox no tenemos que descargar nada. Cogeremos el link que ya tenemos creado. Que será ese archivito que va a generar, vamos, lo que se ha generado con la herramienta. Y lo subiremos a la carpeta compartida que está a través de Samba. Elfser. Allí lo pondremos. Y a esperar. El primer comando lo conectará el recurso como invitado. El segundo cargará su archivo. Y el tercero enumerará los archivos para su verificación. Y después ejecutamos responder para ver los intentos de autenticación. Cuando veamos estos intentos de autenticación es donde deberíamos de ver la contraseña para la siguiente flag que tenemos que poner. Y a partir de ahí capturaremos algún hash de este estilo y tendremos que descifrarlo. Vale. En principio, claros los objetivos. Dos tareas por hacer. Y en cuanto arranque la máquina, vamos. Sí, no sé por qué. Antes se ha desconectado y yo creo que de ahí le viene raro. Bueno, pues TSS Ciberseguridad, gracias por pasarte. Que vaya bien, no ocurres mucho y felices fiestas. Vale, esto ya está. Pues vamos a replicar lo que habíamos hecho. Simplemente accedemos aquí. Vale, aquí no tenemos el archivito creado, así que volvemos a hacer esto. Y fconfig. Cogemos nuestra IP lo primero y vamos a intentar que sea un poquito más limpio que antes. Y plantamos un python3.ntlm-glink-s. La IP que hemos copiado. cd-stealthy-ls. Confirmamos que está aquí el archivito que hemos creado. Ese link. Y ahora vamos a subirlo a la red compartida. Nos conectamos con smb-client y el usuario guest. Ya estamos dentro. Lo que vamos a subir es nuestro archivito. Stealthy-link. Y confirmamos que esté ahí. Vale, aquí lo tenemos. Aquí hay un txt interesante que vamos a aprovechar para hacer un get. grittys-kiss, pero no seré yo la que al ver kiss se me va la mano. Vale. Y a la vez abrimos el responder. grittys-i-ens5. Ok, ok. A ver si va con estos errores. grittys-i-ens5. La interfaz es la correcta. Voy a confirmarlo. grittys-config. Muy buenas, abdelito7. Bienvenido al canal. ns5 es la correcta. grittys-i-ens5. Vale. Lo que no sé es si hay algún fallo o alguna cosa. Ahora lo vemos. grittys-i-ens5. Porque estos errores no me gustan. grittys-i-ens5. Y en principio lo hemos hecho todo. grittys-i-ens5. Vale, vale. grittys-i-ens5. Así que ahora supongo que esperar. Las preguntas serán la cuanta de McGritty para la cuenta de administrador y la bandera que se coloca en el escritorio del administrador. Así que por aquí entiendo que habrá que crackear la cuanta del admin si es que se conecta. vamos a darle un poquito de tiempo a nuestro coleguita. y responder. Mi pregunta es si afeitamos... ¿Os ha dado a vosotros esos errores? O sea, se tarda, ¿no? no es algo inmediato. Lo mismo. Vale, vale. Ya así yo me quedo tranquila y mientras os doy conversación. Como el otro cachito de chocolate. O sea, ¿es esta misma? Adiós, señor Anderson. Entrenarle duro. Vale, voy a hacer un exit aquí. Mientras estoy viendo lo que había en este TXT, listado de contraseñas, que vamos a usar. Pero es raro. ¿Cómo no va a dar? Bueno, podemos tirar con esta, pero jolín. Así es triste. Copio todo y nos lo guardamos en un hash.txt. Vale, y ahora esto lo vamos a intentar sacar con John. Con el worklist igual a gridist.xt nuestro hash. No pass workhases, que he puesto además en el hash. El redacted ese. No, lo que me sobra es el redacted. Ah, ya se ha conectado. No, algo he puesto más en el hash. Vale, aquí ya lo tenemos conectado. Va, fíjate, claro. De esto. A todo esto. Poquita broma. Que entiendo que ese es el hash completo. No, le tengo que ponerle todo. Ok. Ahora sí, entonces. Vamos a hacer de nuevo un eco. Con todo el texto. Caca de vaca. A ver. Quiero ya. Y con esto lo debería de coger. Ah, ahí está. Vale, vale, vale. Bueno, al final lo he hecho con nano. Casi no daba fallitos. Gridigrabber 1 arroba. Pues. Gridigrabber 1 arroba. Es la password. Bien. Y ahora pues nos tenemos que conectar. ¿Cómo nos podemos conectar? ¿Cómo nos podemos conectar? Podemos lanzar un enemap a la máquina para ver qué puertos tiene abiertos y ver cómo conectarnos. Porque vale, tiene el samba. Que lo podíamos ver. Vamos a hacer un enemap muy rápido. Por si tiene el 22. O sí. O yo qué sé. Alguna otra forma. Yo no lo hice como ellos quieren. A ver. Es que eso ya ni lo he leído. Vale, tienes el hash. Ah, vale. Por RDP. Vale, pues podríamos conectarnos directamente por RDP. Ah. Vale. ¿Cómo es para el... Lo tienen directamente de aplicaciones? RDSOP, ¿no? No. Claro, con el samba me debería de valer, ¿no? No había pensado antes. No sé, yo decía, bueno, pues con RDSOP. Pero... Vamos con el samba. O sea, el samba que teníamos aquí, SMB, no, lo tenemos aquí abajo. O lo tenemos en el otro. Aquí, SMB client. Administrator, 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 Administrator. ¿Qué? Y esto nos dice que está en el escritorio de Administrator. No recurso... No recurso... A ver, qué pequeño... No recurso a C. Pero, ¿cómo se lo pongo en plan con el... Jolín, no lo has copiado. ¿Por qué no lo está cogiendo? ¿Por qué no lo está cogiendo? ¿Lo he puesto bien? A ver, ya estoy dudando. A ver, RISING ONLINE. Pero va con el CAI, ¿no? Sí. ¿Por qué no lo está dejando hacer? Es mi pregunta. Sí. ¿Por qué no lo está cogiendo? A ver. es raro porque además se queja de que el logo no ha sido claro por eso, por eso es que es lo que no administrator administrator copy paste ahora sí no lo habría copiado bien bueno no estaba rayando administrator desktop y aquí un type flag.txt ah no un get y aquí tenemos greedy greedy mac not so great steely mira que graciosos ok, ready día 23 día 23 ahí lo tengo este que yo creo que va a ser el desayuno de mañana lo rompo no quiero romper un kinder bueno kinder bueno mini mini ahí está para luego para luego para luego no 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 no